Hasta este momento tenemos 95 personas que continúan en el proceso. Lo que faltaría es que, bueno, falta la mitad de las tachas por resolver. Hay 37 tachas, personas, 37 postulantes a los cuales todavía no les hemos revisado las tachas y es la mayoría de las tachas que están ahí, porque los que revisamos ahorita son los que tenían una tacha y solamente hubo uno de los que revisamos que tenía más, pero ahorita vienen los que tienen múltiples tachas. O sea, estos tienen más posibilidades de que les pegue una de las tachas y por tanto más posibilidades de quedarse. Ya con las personas que pasaron la etapa de tachas y denuncias se ha organizado, están ya previendo hacer en una de las próximas entrevistas. Hay, a ver, cuatro, seis, ocho personas que están ya en lista para ser entrevistadas. Son Aida Estela Romero, Aníbal Federico Izaguirre, Antonio Isaac Martínez, Damián Gilberto Reyes, José Joaquín Lizano, José Raúl Pineda Alvarado, Luis Fernando Padilla y Malcom Eduardo Guzmán, ah, perdón, Díez, son Norma Iris Cotto Santos y Rubén y Esperanza Galeano Barralaga. Esos están previstos para los próximos días. El día de hoy vamos a decir exactamente qué día porque estuvimos ayer discutiendo el calendario pero no pudimos concluir la sesión. Resolvimos 24 tachas y denuncias presentadas. De esas 18 no salieron aprobadas las tachas, o sea que los postulantes continúan y se hizo, fueron excluidos. ¿Por qué fueron excluidos, si nos cuentan? Mira, hay diferentes razones, ¿verdad? Por fallos, irregularidades en la forma como se hacen fallos, o personas que, postulantes que mantuvieron relaciones con otros operadores procesales mientras estaban, había juicios y eso no es ético. Otras personas que tenían, incumplieron algunos procedimientos propios del Código de Procedimientos Penales. No puedo especificar con nombre y apellido por esa situación, ¿verdad? Pero esas son más o menos algunas de las situaciones que se presentaron. Y bueno, eso, digamos, cuando se haga el informe final va a ir en detalle porque la ley nos obliga a entregarle al Congreso Nacional el detalle de por qué cada uno de ellos fue excluido. Ahora, el hecho de que no hayan sido excluidos y pasen a entrevistas varios, o los que he mencionado, no significa que ya tienen como que luz verde para ir a la lista directamente. Porque lo único que se hizo fue improbar muchas de las tachas que estaban muy mal elaboradas o había tachas que no tenían una relación directa, la prueba que presentaron con la acusación. Y siempre insistimos en ese detalle, que se hicieran tachas o acusaciones o denuncias con pruebas fuertes y que vincularan a la persona acusada. Por esa razón la mayoría de las tachas fueron desestimadas porque no había una relación tan fuerte. Y bueno, pero eso no significa, decían, que porque estén pasando entrevistas ya es que tienen la venia para seguir directo hasta la lista. Porque de por medio está todavía información adicional que hemos recibido de instituciones del Estado que pues tiene que ver con la conducta de estas personas. Y de repente, aunque hayan hecho entrevista, aunque hayan hecho una buena entrevista, pero si vemos otra información que lo vincula con algo irregular, entonces seguramente sale. Gracias. 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 Gracias.